Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosmero Pico y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cospero de mi felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cospero de mi felicidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Oh my love, oh my love Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal!